Si te gusta la UFC, este video es para ti. Estaremos conversando sobre la campeona mundial de peso baja de la LFA, pero aparte es oriunda del estado Zulia y debutó en la UFC. Y vaya manera de hacerlo dejando en el octágono a la estadounidense Kay Hansen. Yo soy Kareli Sochoa, bienvenidos a Meridiano Oficial. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. La Fiera Rodríguez, luchadora venezolana, tuvo su debut en la UFC 273. Y qué manera de hacerlo al ganar por decisión unánime a la californiana Kay Hansen. La Fiera, como muchos la conocen, lo dejó todo en el octágono. Buenas impresiones en lo que fue la primera pelea de la cartelera, donde los protagonistas eran Wolfkanowski y Sun Yun. Hablemos de la pelea. Arrancó con ambas intercambiando. Hansen, que logra derribar a la venezolana en dos oportunidades, pero ella logra levantarse rápidamente. Nuevamente Hansen la derriba e intentó finalizarla, pero no pudo. Un segundo round donde la Fiera decide iniciar contraatacando. Hansen, que la quiso derribar, pero se encontró con que su rival estaba en mejor posición y la logra tomar por la espalda, la lleva al suelo y allí quedaron ambas en la doma. En el tercero la venezolana se dijo, esto se tiene que acabar en ese momento. Lo entregó todo. La pudo derribar y estando en el suelo quedó de pie. Allí tomó ventaja la venezolana que la logra conectar, la lleva al click, la castiga con los puños y rodillas al cuerpo y justo antes de sonar la campana, la derriba y se acabó eso, señores. Por su parte, para Fiera Rodríguez la derrota no existe en su vocabulario. Se mantiene invicta en el peso paja con 8 victorias y 0 derrotas. Se perfila como una de las futuras retadoras para el campeonato de la UFC 273. Inicia en el boxeo cuando estaba en la universidad. Digamos que quería mantenerse en forma, pero luego descubre que le gustaba muchísimo esta disciplina. Viaja a Panamá y está en un día y comienza a hacer vida en el boxeo amateur. Por dos de sus compañeros que la son sacaron y la llevaron a hacer artes marciales mixtas, descubre que realmente en el octágono quería estar. Hace jiu-jitsu y empieza a mostrar sus habilidades en combates pequeños y luego se enamoró por completo de lo que es las artes marciales. ¿Qué pasa con la venezolana? Muy sencillo, no conoce la derrota. A cada competencia que va, siempre deja en claro que sus pegadas son las mejores. Pero lo que está en la boca de todos en este momento es que se está volviendo peligrosa en el suelo y fue la técnica que demostró en esta pelea porque derribó a Hansen y la pudo conectar y así acabó y se logró quedar con su primera victoria dentro de la UFC. ¿Cuántos títulos crees que consiga la fiera Rodríguez dentro de la UFC? Si tienes algún estimado, puedes dejárnoslo en nuestros comentarios, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y lo más importante, no te despegues del meridiano oficial donde el protagonista eres tú. Yo soy Karili Sochoa y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Chao, chao.